Esta se llama Perita A ver vamos todos Hacemos una fiesta de fiesta Ahí va el hueco ¡Pete! ¡Pete! ¡Por siempre quiero verte! ¡No quiero sonar conmigo! ¡No quiero formar! ¡No quiero ser cuidado! ¡Un unoder de los dos ¡Nos profits! ¡Nos mira! ¡No los có Perhaps! ¡Nos oh! ¡Nos han vuelto! La palabra que se escuche, me cruza el mar Como la tristeza, no lo escucha Me dices, a menos de la historia Es que vas conmés No sé si sabrás la altura Me dejaste Esta vez Voy a llevar tus recuerdos Quepan tus ojos y piensas Los recuerdos de ayer Tú Me dices, a menos de la historia Me dices, a menos de la historia Me dices, a menos de la historia No sé si sabrás la altura Me dices, a menos de la historia 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 No es una historia